Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Después de la ardua jornada de embellecimiento en la que participaron entidades públicas, privadas y comunidad en general, se hizo entrega oficial de la Escuela Rafael Tello a los estudiantes de la institución. Después de dos días trabajando por el embellecimiento de la institución educativa Instituto Técnico, se realizó la entrega oficial de las instalaciones a los estudiantes y directivos, con la presencia del señor Hernando Betancourt, el secretario de Educación y Cultura Alberto Bustos, algunos padres de familia y demás promotores que estuvieron vinculados a esta campaña. Fue una idea estupenda, una idea formidable, una idea maravillosa de parte de don Hernando Betancourt, el gran personaje círculo de Andrés Quirichao. Los días 28 y 29 de abril de la semana pasada, hizo el milagro de unir a todos los padres de familia y a toda la comunidad de la sede de Técnico, de la sede de Rafael Tello, para pintar y embellecer nuestra sede de Rafael Tello. Hubo una colaboración de todo el mundo, de padres, de familia, de estudiantes, de miembros de la policía, de miembros del ejército nacional. Fue una unión mancomunada. Bueno y necesario que cuando haya ideas de estas, siempre todos estemos de acuerdo y colaboremos, porque siempre la parte cívica hace mucha parte de Andrés Quirichao. Nos hace falta más unión, más colaboración. Hernando Suárez, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de la sede de Rafael Tello, dio los agradecimientos a todas las personas que se unieron a esta campaña de embellecimiento, donde se logró el objetivo gracias a la colaboración de los mismos quilichagüeños, que trabajando en equipo sacaron adelante este proyecto. Gracias al señor Hernando, que nos donó la pintura, la Secretaría de Educación, que nos colaboró muchísimo con don Alberto, el ingeniero también, Carlos, y por supuesto, todos los papitos que ayudaron de una u otra manera a pintar la institución. Entonces, dentro de eso es un evento y un agradecimiento que le vamos a dar a don Hernando, lo mismo que al comandante de la policía de Santander de Quirichao y al comandante del ejército, aquí también Santander, por esta noble causa y que todos nos asociamos y salimos adelante para decirle a Santander de Quirichao y a Colombia que sí se puede. El personero de la sede, Rafael Tello, también dio a conocer a través de las cámaras de CNC Noticias la gran emoción que sentía al ver las instalaciones de la escuela renovadas y da el mensaje a todos los padres de familia para que contribuyan con el mejoramiento de otras instituciones, ya que significa mucho para los estudiantes. No, pues, mucha alegría porque tantos como cuatro años ya hoy, cuatro años ya estoy en esta escuela tan hermosa, tan linda, y verla así renovada me da como una alegría muy grande. Si sus hijos están en una de esas escuelas, ayúdenlos porque de pronto ellos sienten algo por esa escuela y siempre lo van a sentir porque desde chiquitos han estado ahí. El mensaje es para que más personas se unan al momento de realizar el envejecimiento en otras instituciones o parques, ya que trabajando en equipo se logran los objetivos propuestos, convirtiendo a Santander de Quirichao en la ciudad más cívica. ¡Gracias!